¡Suscríbete! Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de estrés y de técnicas de relajación. ¿A quién no le vienen bien en una técnica de relajación? Pero déjame que presente a mi invitada. Ella es María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Y felicidades. Muchas gracias. A ti y a todos tus colegiados. Exactamente. Hoy el Día Internacional de la Enfermería. Un día muy importante para poner en valor vuestro trabajo. Ahora que se habla tanto de los sanitarios, de la labor que estáis realizando con esto del COVID, pero bueno, habría que ampliarlo al COVID, pre-COVID y post-COVID. La labor que realizáis siempre en el mundo de la salud es encomiable. Pues la verdad que sí. Tengo una profesión de la cual estoy muy orgullosa. No es para menos. Y hoy tenemos aquí a la jefa de los enfermeros para hablar de estrés. ¿Qué es el estrés, María del Mar? Bueno, ahora me dices, ¿y tú me lo preguntas? ¿Y tú me lo preguntas? ¿El estrés soy yo? Eres tú. Bueno, ya. Sin broma. El estrés es la suma de tensiones a las cuales nos someten las circunstancias normales del día a día. Y nuestro organismo lo que hace es reaccionar ante ellas para contrarrestarlas. Pero a veces esa reacción o es insuficiente o no es la adecuada. Con lo cual vamos manteniendo. En vez de quitar toda la tensión que hemos acumulado, vamos dejando un poquito. Al día siguiente acumulamos otro poquito. Entonces, cuando ya se mantiene en el tiempo, ya es perjudicial para la salud. Claro, porque puede afectar a nuestro organismo. Claro que sí. El estrés mantenido nos hace dormir mal. A veces dormimos las horas necesarias, pero ese sueño no es reparador. Estamos habitualmente con una sensación de cansancio, irritable. Tenemos el estado de ánimo alterado. No aguantamos ni nosotros. Sí. No con las definiciones. Tenemos que hacer cualquier cosa y la fuerza de voluntad te parece un mundo de decir, ¡ay, no puedo! Todo eso es la acumulación del estrés, lo que nos provoca. Claro. Y yo lo decía antes, aquí hablamos del estrés enfocado al sector de nuestros mayores, pero estrés tenemos todos. Pero todos. De unas circunstancias, por unas cosas, por otras, de una manera, de otra. Todos a día de hoy en nuestra sociedad, quizás por la manera en la que vivimos, estamos sometidos a estrés. Sí. Y cada vez se empieza antes con el estrés. En los años de nuestros padres la juventud no tenía estrés. Claro que no. Pero ahora están inmersos en el mismo ritmo de vida y desde jóvenes ya se empieza con el estrés. ¿Y qué nos recomiendas para luchar contra el estrés? Pues existen muchísimas técnicas de relajación. Aquí vamos a enseñar algunas que son muy sencillas para que podamos practicarlas en casa. Por ejemplo, vamos a empezar con la respiración. La respiración por sí sola ya es una técnica de relajación. Sí, porque nosotros habitualmente vamos respirando, pero no le prestamos atención. Y para que sea una técnica… O respiramos mal. También. Acelerado y demás. Yo me estoy imaginando, perdona María, me estoy imaginando. Uno de nuestros espectadores, que tiene que llevar a los nietos al colegio, que ahora esto se lleva mucho. Sí. La carga de los nietos y tal. Dejo a los nietos en el colegio y me voy a hacer la compra para hacer la comida porque hoy vienen mis hijos a comer a casa. Tengo que ir al banco a cobrar la pensión, corriendo a la pescadería antes de que me la cierren. Vuelvo al colegio por los niños. Eso es un no parar. Van acelerados. Y no pensamos ni en la manera en la que respiramos, seguramente. Exactamente. Y para que nos sirva como método de relajación, tenemos que hacerlo de forma pausada y consciente. ¿Qué significa? Que estemos pendientes de cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Simplemente pararnos unos minutos y sentir que entra el aire y sale. Entonces, solamente haciendo eso ya estamos relajándonos. Ahora existen unos truquillos que nos van a ayudar a que sea más efectiva. Pues cuéntamelo. Por ejemplo, la respiración equitativa. Simplemente es que tomamos aire contando hasta cuatro y lo soltamos contando hasta cuatro. Para ayudarnos, ponemos una mano en el abdomen y la otra en el pecho. Y tenemos que ver, mientras tomamos aire, cómo se va a inflar el abdomen y conforme lo soltamos, se desinfla. Entonces, hacemos... Es verdad, es verdad. No nos hemos ido. Estamos aquí. Es que estamos respirando. Claro. Entonces, es súper simple. Y eso, hacerlo un mínimo de nueve veces seguidas, ya nos va a ayudar a calmar. Fíjate qué fácil. Es súper simple. Ahora podemos jugar con los tiempos de la inspiración y de la expiración. Si lo que estamos es demasiado aletargado y tenemos cosas que hacer y queremos activarnos, lo que vamos a hacer es tomar el aire en siete y soltarlo en dos. O sea, la expiración la vamos a hacer muy rápida. Entonces, hacemos lo mismo. Espera, espera. Venga. Así, así. Pues sí, es verdad. Sí, es verdad. Parece como que... Te carga las pilas. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Pues vamos a ver el efecto contrario. Queremos bajar el nivel. Estamos muy acelerados y lo que queremos es bajar rápido el nivel. Sí. Pues vamos a tomar el aire en dos y lo vamos a soltar lentamente en siete. Ajá. Alteramos el orden. Exactamente. Venga, venga. Tomamos en dos. Y así, ¿y así cuántas veces? Nueve. Nos ponemos un mínimo de nueve. O sea, esto es súper sencillo y simplemente trabajamos con el tiempo que tardamos en inspirar y en expirar. Ajá. Tomamos el aire, se me ha olvidado decirlo, por la nariz y lo soltamos por la boca. Por la boca, claro. Ahora vamos a hacer una que consiste en inhalar y exhalar utilizando cada vez alternado una de las fosas nasales. Y lo que te hace es que te equilibra, ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales y mejora la memoria. Sí. Todo esto por hacerlo una vez no se consigue nada. Es la constancia y la práctica. Un hábito, un hábito. Igual que el ejercicio físico. Tienes que empezar poco a poco, ir aumentando y que sea una constancia. Claro, claro. Entonces, para hacer la respiración de equilibrio hemisferio, vamos a utilizar los dedos índice y corazón y nos los vamos a poner aquí para apoyarnos. ¿Para apoyarnos? Sí, para tener la mano apoyada porque si estamos así vamos a estar incómodos. También es verdad, también es verdad. Y entonces no nos concentramos. Lleva razón, lleva razón. Apoyamos la mano así. A ver. Entonces, con el dedo pulgar. Estoy aquí, estoy aquí. Con el dedo pulgar. El pulgar. Vamos a tapar la fosa derecha. Si estáis acatarrados, cuidado por el moquillo, ¿eh? Y cuando trabajemos con la izquierda, el... El otro dedo que nos queda. El angular. Entonces. A ver, a ver. Tapamos la izquierda. Está tapada ahora mismo, María. Tomamos aire por la derecha. Tapamos derecha y lo soltamos por la izquierda. Ahí es cuando el moquillo corre peligro, ¿eh? Sí. Entonces. Tomamos la izquierda. Repetimos. Tapamos. Y soltamos por la derecha. Y así vamos alternando. Y esto nos equilibra los hemisferios. Equilibra los hemisferios cerebrales. Y eso es muy bueno para la memoria. Eso es maravilloso. Entonces, conforme avanzamos en la edad, la memoria empieza a fallar. Y es una forma de estimularla. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que respiración con esos ejercicios ya hay ahí para practicar. Más cosas. Otra cosa. Quitarnos las tensiones que vamos acumulando en el día a día. No hay que hacer grandes ejercicios. Simplemente coger una rutina. O bien por la mañana al levantarnos. O por la noche antes de acostarnos. ¿Entonces nos da la cama? Sí. Es hacer una serie de movimientos de elasticidad para soltar nuestras articulaciones. Entonces, con el cuello puedes hacer. Siempre la respiración me acompaña. Siempre veniente de la respiración, efectivamente. Porque eso nos hace que nos centremos en lo que estamos haciendo. No puedes estar pensando mañana tengo que recoger a mi nieto y demás. No, no, no. Es concentrar en lo que estamos. Dedicarte un ratito a ti. Sí. Con el cuello hacemos eso. Con el hombro hacemos rotación. Hacia adelante. Siempre movimientos muy lentos y fijándonos en lo que estamos haciendo. Claro, que el ejercicio no nos provoque el estrés. Son ejercicios para relajarnos, que sean lentitos, que nos recodeemos en ello. Sí, además, podemos notar cómo nos vamos descargando. Los brazos. Ponemos así. Arriba. Estiramos. Y bajamos despacito. Estiramos. Y bajamos. Pasamos un brazo por delante. Y hacemos una respiración. Pasamos el otro. Yo me estoy relajando nomás de verte, María. A ver si me duermo aquí. No, no, lo voy a dormir yo. Me estoy relajando. Otra respiración. Luego cogemos... No me puedo poner de pie. Brazos en jarra. Pero imaginaros que estamos de pie. Y hacemos giros de cadera. Hacia un lado y hacia el otro. Y hacia el otro. Como bailando la J. Como que nos ponemos a bailar la J. Para un lado y para otro. Nos ponemos las manos en la rodilla y hacemos lo mismo. Unos giros. Hacia un lado, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y con los tobillos ponemos el pie de puntilla y hacemos giros hacia un lado y hacia otro. Lo mismo. Con lo cual, suavemente, hemos soltado todo el cuerpo. Qué bueno. Las muñecas. Las muñecas. Qué bien. Si esto lo hacemos todos los días, no se tarda nada de tiempo. Ah, diez minutitos. Y vamos soltando. Y no que vamos engarrotando, manteniendo tensión, tensión. Y al final es cuando aparecen las contracturas. Claro. Y demás. Oye, qué bien. Qué bien. ¿Qué más cosas que tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta ahora ejercicios de respiración con movimiento. Respiración con movimiento. Sí. Nos ponemos de pie. Voy a hacer lo más básico. Imaginaos que estamos de pie. Nos ponemos de pie. Y entonces tenemos que levantar los brazos al frente mientras inspiramos. Y bajarlo mientras expiramos. Ajá. No me sirve que vaya cogiendo el aire así y los brazos. No. A la vez que tomo el aire, elevo los brazos. Y soltamos el aire. Y así unas cuantas veces. Un número de repeticiones concreto. Siempre. El mínimo nueve. Nueve repeticiones. Otro ejercicio. Pues a ambos lados. Y por último, un tercero. Nos ponemos las manos así como en posición de... Como de primera comunión. Sí. Está por el mes de mayo. Claro, claro, claro. Entonces, cogemos aire. Sí. Volvemos a la posición. Como vemos, son ejercicios muy sencillos. Los puede hacer todo el mundo. Y es coger la rutina. ¿Me permites un segundo? Sí, claro. Que me está pidiendo paso mi compañera Mónica. Hombre, ahora mismo. Que creo que también tiene que ver con el ejercicio. Y con algo que también nos puede ayudar a relajarnos. Hombre, yo no me veo. Las cosas como son. Pero Mónica seguro que sí. Mónica, ¿dónde estás?